Amón, Amón, Búrishá, Coruá, Istepe, Jáharu, Pétum, Andabu, Ay, Yahvé, Uybetu, Oguerú, Iyurú, Butepe, Yo, Uy, Mi, Hacé, Bambara, Canacé. Asema, Upe, Bosán, Ja, Juáire, Siempre, Tía, Ete, Ma, Ajen, Tu, Agué, Ni, Ajen, Tu, Yo, Aiste, Que, Paraguay, Je, Iba, Ibor, Aijumime, O, Manon, Bolvé. Ares, Co, Akué, Ayo, Etepe, aca y juporaba uno cua petepev y apopea y conmigo peramoshe llorayro guazú sepea y su villa seré xapama y en bobu mi sebe no va ajeiba y popeguare maravendo y coija ene y su peca topa yeño tesara y poré coxine a mineño tu coija huel coseretamí ajay tu rupi supea ajay tu pancha ajay ya se valle xe cingway ni mimo mire a se te Música 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 Desde la triste penumbra de esta selva dolorida Música 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 Hace meses que he partido a la guerra decidido De promesas ilusorias envolvió mi corazón Prometió me tantas cosas pero fue un amor fingido Me decía que sufría yo lloraba de emoción Cuanto gozo, cuanta dicha perfumada era mi senda Aguardé esa cartita que jamás a mi llegó Y esa senda perfumada convirtióse en espesura En malezas espinosas mi recuerdo se perdió Música Hoy ámbulo calizbajo sin saber lo que es dulzura Pues la misma sabe si ya me privan su canción Y de noche solamente el carau o la lechuza Con sus tétricos clamores acompañan mi dolor Música Si sufrir en este mundo es la ley del universo Pues yo sufro en esta vida y ya sé lo que es vivir A mi suerte me recino seguiré el sendero incierto Y a mis ansias ya potré dejaré ya de sufrir Música Evidente Musa fue el que llora su infortunio Fue la blanca flor de junio del perfume embriagador Yo olivaba ese nétar de la linda flor de caña Y saltaba entre sus ramas cual un tierno picaflor También antes las estrellas me brindaban sus fulgores Extendía el sol, la luna, sus reflejos por doquier Y hoy tirado en el olvido me aprisionan los dolores Gimiendo bajo ese peso por amar a una mujer Música Cuando la patria llamó a sus hijos a la defensa De su derecho hasta el cautivo para Pití Un regimiento de infantería nació en su historia En los cuarteles de Triamentado Paraguay Lucienó el nombre del más insigne de su guerrero Y bajo el mando de un reciorroble Eugenio Agaray Marchó a la guerra donde muy pronto los entreveros Lo vieron firme sumando gloria al Paraguay Dieciséis de infantería de la octava división Que en la guerra con Bolivia labrodiste a la nación Al valor de tu soldado y a Medina el conductor O al melódico homenaje de mi humilde inspiración La guerra con Bolivia Y si en el chaco de su victoria testigo fueron Sus cañadones, selva picada y el aremal Su clima impío y las penurias que orar pudieron La fe y el temple de los soldados del mariscal R.I. Mariscalón de la octava división Que en la guerra con Bolivia labrodiste a la nación Al valor de tu soldado y a Medina el conductor O al melódico homenaje de mi humilde inspiración R.I. Mariscalón de la octava división P.I. Mariscalón de la octavaxes P.I. Mariscalón de la cu allowidad P.I. Mariscalón de la octava grunditos P.I. campeonatos Pirizar po Pirizar Pirizar po Pirizar Tú eres glorioso chapo, paraguay jugo y porame, de regácada con él, y tú serás el escopro o el mismo campo santo, a mis llenes albacote o petáteres de tué. Los soldados guaraníes, que con sus armas en brazos, oí de guardiar acuete, un pejarero lindo que, y todos han de morirse en su puesto, al curado, romano, romano, pirizal, mi tereje. De Cusú, hué, ari, no perú, baray, chumí a vacuera, y otro tetáhuá, cuca, buipa y mene, cuca, abeterón, mentereje, jape, chumano, vacué. Pirizal, oh pirizal, tu nombre conoce el mundo, agenterón de Cuava, pa' ella va a repander, y que cuando los intrusos te quisieron en un segundo, te agarran de monguí, de la urna de fete. Porque allí en tu verde césped, él era tu sentinela, y ya, oh verde olivo, hay sombrero a un mil, ellos son los herederos, que sus puños son centella, el de Eva, oh mendene, separa guayamembe. Regimiento, veinte, pobre, pereime, agenome, en mi paquete, y de un mío cae en un juego de cañón, en mi veo mano de cuarta división. ¡Gracias! 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 Tus ojos bajaste cuando ayer de tarde te vieron mis ojos, carmines sonrojos sobre tu mejilla yo vi aparecer arrepentimiento, porque en mi camino cubriste de abrojo y cruel soledad. Fuiste solo mía, mi mundo llenaste de extraño deleite, con raros sublimes divinos antojos secretos de miel. Tuve que partir, tu beso fue infiel, tu traición me trajo la espina y la piel. Hoy eres señora, mis labios callados, tu nombre amado nunca me dirá, pero en mi alma triste tengo preseñado, los tiernos instantes quedarán grabados por la eternidad. ¡Gracias! 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 Links1 Mi guitarra está templada, ella me invita a cantar a una muchacha galana, que llegó de Punta Morada, ella se llama Marisa, lleva sangre guaraní, es belleza paraguaya por los lares del Brasil. En su carita rosada, los ojasos alumbran tu estar, son luceritos del alba, del hermoso Punta Morada. Es palomita viajera por las calles de Asunción, una joya verdadera de la gracia y del amor. En su sonrisa de perla, se dibuja un claver britán, todos exclaman al verla, es la flor de Punta Morada. A quien me dirige jugando, dame un beso y nada más, ella respondió cantando, ese beso es de mamá. En su carita rosada, los ojasos alumbran tu estar, son luceritos del alba, del hermoso Punta Morada. Es palomita viajera por las calles de Asunción, una joya verdadera de la gracia y del amor. Es palomita viajera por las calles de Asunción, una joya verdadera de la gracia y del amor. En su sonrisa de la gracia y del amor, en su sonrisa de las calles de Asunción, una joya verdadera de la gracia y del amor. En su sonrisa de la gracia y del amor, en su sonrisa de las calles de Asunción, una joya verdadera de la gracia y del amor. En su sonrisa de Asunción, una joya verdadera de la gracia y del amor. En su sonrisa de Asunción, una joya verdadera de la gracia y del amor. En su sonrisa de Asunción, una joya verdadera de la gracia y del amor. Asunción, una joya verdadera de la gracia y del amor. Su sonrisa de Asunción, una joya verdadera de la gracia y del amor. Como una sorpresa de Asunción, una joya verdadera de la gracia y del amor. Asunción, una joya verdadera de la gracia y del amor. Asunción, una joya verdadera de la gracia y del amor. Tienes margarita de la gracia y del amor. Tienes margarita muy breve esa mano, pero sus caricias ya sabe brindar. Qué dichosos somos cuando escuchamos que dicen sus labios papá y mamá. Asunción, una joya verdadera de la gracia y del amor. Es tu rosada, fresca sonrisa, una pasible poemota, florí para mí. Y son tus labios papá y mamá. Y son tus labios y tus mejillas, cuyo sagante clave el brutal, florí para mí. Tu pasedeña, chinita mía, con misteriosos, triste y gracia. Los pelos ojos sin notizantes tienen fulvores del corazón. Los pelos ojos sin notizantes tienen fulvores del corazón. Florí para mí, florí para mí, ven a mis brazos, ser compasiva. Es que ya no puedo vivir sin ti, florí para mí. Sin ti la vida todo es tristeza, en Yokoha se consolan. Estoy muriendo de cariñosa, la gente siempre debe morar. Recuerda, niña, al pobre ausente, desde Bohemion de Aitujá. Florí para mí, florí para mí. Que te ha dejado, triste y llorando, pero un temprano por embotar. Florí para mí. Adiós florí para mí, florí para mí. Adiós florinda, lejana mío, pálida rosa, triste y botón. Ven a mis brazos que ya no puedo porque os he más. Adiós. 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 Adiós.